Y las palmas, y las palmas, dale, dale el fondo Se prende de tu cintura, no tiene chura, este loco carnaval Y cuida el agua del pozo, el muy celoso va a festejar Se prende de tu cintura, no tiene chura, este carnaval Abajo de San Vicente, con la creciente, de mi río Tajamar Y se metió en una caja, y en las tinajas, dale cantar Se prende de tu cintura, no tiene chura, este carnaval No da la güero en los gordos, no tienes toro, va a ponerse a golpetear Esta cajita de antaño, como un milagro de su lugar Se prende de tu cintura, no tiene chura, este carnaval Dale, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, así lo voy a gritar Se prende de tu cintura, no tiene chura, este carnaval Se prende de tu cintura, no tiene chura, este carnaval Y me narino el querer Venga ese vino a mi boca, con una copla, que canta el negro cortes Se prende de tu cintura, no tiene chura, este carnaval Al barrio 4 de junio, como el ninguno, nos iremos a charlar Allá va el tuerto Fernández, con su comadre, dele jugar Se prende de tu cintura, no tiene chura, este carnaval Me ayudan de nuevo, dale La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, así lo voy a gritar En el boliche de Ugarte, y en todas partes, también lo voy a cantar Se prende de tu cintura, no tiene chura, este carnaval Muchas gracias por todo Dale, dale, dale Muchas gracias Carnaval de los barrios del gran Pancho Cabral Gracias Gracias, de verdad Qué lindo Qué lindo Agradecidas realmente Te voy a agradecer toda ...